Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y esta es mi reseña en la nueva película de Searchlight Pictures, The Greatest Hits. Esto es un romance musical con ciencia ficción, fantasía, un poco de humor, un poco de drama, suspenso. La película tiene una duración de 134 minutos. Este debutó el mes pasado en el festival de South by Southwest y la película está protagonizada por Edie y escrita también por el cineasta Ned Benson que nos dio hace unos años la película The Disappearance of Eleanor Rigby y la película está protagonizada por Lucy Potton, Justin H. Min, David Connorswet, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue a Harriet, esta muchacha que descubre que ciertas canciones la transportan al pasado literalmente, así que ella está reviviendo el pasado a través de recuerdos románticos con su ex novio y su viaje en el tiempo digamos choca con este nuevo interés amoroso en el presente. Muy rápido el grano, ¿qué tal está The Greatest Hits? A mí me gustó esta película. Yo soy un sucker para este tipo de películas. Creo que es una de las pequeñas que notas sorpresas de lo que va del 2024 en estos primeros tres meses. Una pequeña película que me pareció breezy, easy, que puede conmoverte, bien sentimental, bien cute, bien dulce, bien nostálgica por la música, con excelente soundtrack que es importante, es un personaje en la historia. Me dio esta vibra de High Fidelity del Romantic Comedy de hace décadas de John Cusack y que sale Jack Black, mezclado con un poco de About Time, que es de Time Travel, un poquito de The Butterfly Effect y todo. La misma Pound Springs hace un año o dos atrás. Así que es una buena mezcla, con mucha nostalgia, un rom-com dramático musical. De estas películas que uno pues se deja llevar por la premisa y vuela con esta vibra y este mood bien indie. Me recordó también a Garden State con Natalie Portman. Así que es ese tipo de vibra que me pareció una agradable pequeña sorpresa para estos primeros tres meses. Bueno, de las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, me gustaron The Greatest Hits. Tengo que comenzar por la premisa, que fue lo primero que me agarró. Esto de que literalmente la música te transporta a revivir y Time Travel a estos momentos específicos donde la música pues era una parte importante de ese momento, ya sea en el background o algo central a lo que estaba pasando en una música que estabas escuchando en un disco, la música que estaba en el fondo en un supermercado, la música que estaba en la radio de casualidad, un comercial en la televisión o lo que sea. Esa premisa de que te transportas y juegas con lo del Time Travel me gustó mucho y me agarró. Y por mayormente en la ejecución creo que hicieron un muy buen trabajo el director Ned Benson en jugar con ese concepto de Time Travel y mezclarlo con un rom-com drama, o sea, con drama también creo que funcionó mayormente y creo que lo que estaba tratando de hacer funcionó y nada más que con la idea de que, bueno, en verdad sí, la música es bien importante en nuestras vidas y literalmente te puede transportar a tu niñez, a un recuerdo con tus padres, con tu familia, con una expareja, con algo romántico, una situación o algo, tú sabes, algo que tiene que ver con un campeonato de un deporte o con algo del trabajo, o momentos con tu familia, tú sabes, te puede transportar literalmente, uno puede hacer eso. Cuando escucha una canción, entonces lo mismo con la lírica de la canción, te sitúa en ese momento cuando tú escuchaste esa música o la estabas bailando en algún momento cuando eras más joven, o sea que uno puede hacer eso, pero llevarlo a la pantalla grande a través de la premisa y el juego del brinco de viajar en el tiempo, del Time Travel, creo que lo hicieron muy bien y está genial el papel, pero creo que cuando lo hicieron se traduce bastante bien en la pantalla grande para crear esta pequeña película romántica musical donde la música es bien importante y literalmente de la manera que juegan con ese concepto de transportarte al pasado, me pareció genial. Por supuesto la música, como ya mencioné, es bien importante la película definitivamente, pero del lado del soundtrack me pareció brutal, este tipo de, me dio esta vibra como dije de High Fidelity, con un poco de Sing Street, con un poco de Garden State de Natalie Portman, donde el soundtrack es bien, es un mood, es un vibe y es bien importante, y más que en esas películas aquí porque es básicamente el instrumento para viajar en el tiempo, así que pero la música, el soundtrack incluye música bien chill, bien breezy, muchos synths, bien 80s vibe, es música de Lana del Rey, música de Nelly Furtado, tiene la banda sonora de Ryan Lutz que estuvo a cargo de la música de Everything Everywhere All At Once, o sea que el soundtrack está bien cool, uno después se comprea para buscarlo después en Apple o Spotify y escucharlo streaming, incluso hasta comprarse el disco, así que creo que el soundtrack es un personaje bien importante como ya mencioné, pero ya de por sí, por leer que la película fuese mala, el soundtrack está buenísimo. Por último, rápidamente quiero tocar los performances, las actuaciones, Lucy Boynton, que es la protagonista de la muchacha, me encanta desde que conocí su trabajo en Sing Street, hace tremendo trabajo transmitiendo toda esta gama de emociones, desde tristeza hasta dolor, hasta miedo, hasta enamorarse, todo esto lo hacen muy bien. Justin H. Min, no conocía de su trabajo el actor de interés amoroso, tienen tremenda química los dos, los dos hacen buen trabajo uno frente al otro, así que los dos están muy bien. Y tercero, David Cornswit, que la última vez que lo vi, la primera vez que lo conocí de su trabajo fue en la serie de Hollywood de Netflix, hace unos años atrás, que rápidamente que vi eso dije, si alguna vez hacen un Superman nuevo después de Harry Cabell, ese tipo tiene que ser Superman. Pues aquí además de, aquí tenemos una oportunidad de verlo, hacer algo antes de verlo estallar en la pantalla grande con la película de Superman que viene en el 2025, pues también uno tiene la oportunidad de verlo aquí en esta película, aunque su rol es pequeño, él hace del exnovio, de su expareja, de Lucy Boynton, y tienen excelente química, lo que él tiene que hacer en papel lo hace muy bien, creo que tienen los momentos más importantes emocionales de la película, son entre ellos dos, diría yo, que te sacuden un poco, así que Lucy Boynton, Justin H. Min y David Cornswit, del próximo Superman, todos hacen un muy buen trabajo. Y lo otro que tenía que decir es que la película también, aprecio que toca temas relevantes y bien serios y profundos, quizás no van mucho, se adentran mucho, pero sí lo tocan a través de la historia, que es obviamente el dolor, el rencor, el miedo hacia, hacia, hacia moverse uno hacia adelante, el miedo a dejar las cosas, dejarlas ir poco a poco, el miedo a nuevos comienzos, que si te mereces algo o no, si tienes esta decisión, si la tomarías o no, de cambiar algo en el pasado, todo esto que tiene que ver con el time travel, lo tocan a través del personaje de Harriet, y uno de alguna manera u otra se puede identificar con la protagonista, por todo lo que está sucediendo, el trauma de algo que le pasó a ella, que cambió su vida, y cómo eso afecta su vida a largo plazo. Y también, de cierto modo, uno se puede identificar de alguna manera u otra, aunque sea un poquito o mucho, con también el personaje de Justin H. Min, que es el interés amoroso nuevo, que llega a su vida, y lo que él también trae en cuestión de bagaje. Así que uno se puede identificar, ya sea enamorándose, ya sea por dolor, ya sea por experiencias con exparejas, ya sea por cosas que pasan en la vida, que cambian tu vida, o sea que de alguna manera te vas a identificar con la película, que yo creo que puede ser que te pueda lograr conmover y sacudirte en uno o dos momentos en la película, que quizás te puede tocar, pero de alguna manera te puedes identificar y los demás que se tocan, pues aprecio que lo hicieron a través de este romance musical de Time Travel. Ahora, la única digo de cosas que quizás no funcionaron para mí, de The Greatest Hits, tengo que decir que me gustó, pero sí tengo que mencionar, porque es bastante obvio, de que sí usa lo del Time Travel, sí usa la música como nostalgia y como máquina para hacerlo del Time Travel, pero realmente aparte de eso, no trae nada nuevo a la mesa en cuestión de lo del Time Travel y lo que mencioné como About Time, The Butterfly Effect, Palm Springs, como que se queda ahí en la orilla, es por la superficie que se usa esto, no es tan importante como lo que está pasando en la protagonista, el cuestión de lo del Time Travel, me gustó como lo hicieron, está chévere, pero cada misión es que no es algo que te va a volar la cabeza, ni es nada revolucionario dentro de este subgénero del Time Travel, así que, y lo otro que mencionaría es que a mí me gustó, a mí me gusta este tipo de películas, pero quizás no todo el mundo, por diferentes gustos, pero la película sí puede ser bastante cheesy, bien corny en momentos, bien syrupy, como yo le digo, mucho syrup por encima, pero a mí me gustan ese tipo de películas de vez en cuando, creo que son necesarios en nuestras vidas, pero sí, la película, o sea, también se puede convertir dentro de cuando uno entiende ya cómo funciona el Time Travel y lo que le está sucediendo a ella, pues la película ya se convierte bastante predecible en uno tener una idea cómo va a ir la película hasta llegar a su clímax, así que no, no, también como incluye las mismas tropas, mismos clichés de siempre, el diálogo y las situaciones y el drama y el melodrama en cuestión de la estructura, lo predecible y también pues los diálogos y las situaciones en cuestión de un rom-com o este tipo de romance, como dije, musical, que le añaden lo del Time Travel, pero sí, puede ser bien corny, bien syrupy, no trae nada nuevo, algo guau en cuestión de lo del Time Travel de ciencia ficción y puede ser algo predecible luego de uno ya entender cómo funciona lo de la maquinación del Time Travel. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas at the greatest hits que estrena en Cines Limitados en Estados Unidos este viernes y estrena en la plataforma de Hulu el próximo viernes 12 de abril. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no, escribamos en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.